Fueronesa, una victoria que sangre, sudor, lágrimas, lágrimas en tus ojos, lágrimas en muñeca de plata. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contenta, muy agradecida. Yo sé que para un micrador es difícil de escogerse de su máscara, pero aquí está y la verdad estoy muy contenta, muy agradecida con la gente, con la que estoy y con toda la gente que está en el mundo. No puedes contener las lágrimas de esta victoria sufrida. Creo que no te veías en este sitio el día de hoy. No, la verdad, hoy he estado en un momento de mi carrera muy, muy importante, la verdad. A pesar de que es apetitivo, me siento más honrada con la sociedad. Muy agradezco todo esto, la verdad.